La Guardia Nacional de Puerto Rico rindió homenaje póstumo a sus nueve aviadores fallecidos en el accidente aéreo ocurrido el 2 de mayo del año pasado en Savannah, Georgia. Fue una ceremonia muy emotiva, pero igual muy apreciada por los familiares de los aviadores. Les reporto a continuación. Hubo dos momentos en los cuales las emociones fluyeron durante el tributo de la Guardia Nacional a los nueve aviadores puertorriqueños fallecidos en el accidente aéreo ocurrido el año pasado en Savannah, Georgia. El primero, cuando un avión similar, un C-130, sobrevoló el área de la actividad póstuma, produciendo en tierra una estela de emociones. Rican 6-8, por siempre los recordaremos por su servicio y dedicación a la nación, a la comunidad, a la familia. Espiritualmente, estamos unidos como una sola familia. Quizás el momento más emotivo de esta ceremonia póstuma, que generó tristeza, alegría y orgullo, fue el momento cuando develaron el monumento a estos nueve aviadores de la Guardia Nacional. Familiares y amigos colocaron flores bajo cada imagen y tuvieron tiempo suficiente para reflexionar sobre su ausencia y su legado. Entre estos, los hijos de los sargentos maestros Víctor Colón, Jan Paravicini y Eric Circuns, quienes compartieron sus emociones cuando vieron por primera vez el monumento. Está bien bonito realmente, pienso que es una muy buena manera de honrar a nuestros padres y honrar el trabajo y el sacrificio que hicieron por todos nosotros, por el Estado. Cuando vi el monumento, sentí muchos sentimientos, pero uno de ellos fue alegría de saber que tengo un héroe, que donde sea que esté, está mirándome. Sentí mucha tranquilidad por saber que él está aquí, no está físicamente presente con nosotros, pero sé que está espiritualmente unido y atado con nosotros como familia. Sentí mucha alegría, mucho orgullo, sentí mucha paz, sentí que él estaba allí conmigo. En cuanto a las causas del accidente, hoy sería publicado el informe en su totalidad, cuya conclusión fue adelantada en noviembre pasado, adjudicando las causas a un fallo mecánico, pero también a un error de los pilotos del avión C-130. Hay que ver si ese roder fue removido. Nosotros tenemos la impresión de que sí. La instalaron bien, pusieron los tornillos que la asegura bien. Toda esa cosa hay que verlo. Y eso pues a nosotros nos preocupa, porque le pueden echar, la manera más fácil es echarle la culpa al piloto que ya no puede hablar. Para el investigador Luis Irizarry, señalar a los pilotos es una conclusión cuestionable que no puede ser refutada por la Guardia Nacional de Puerto Rico, ya que ese cuerpo no asignó un investigador para participar en la pesquisa.